Estoy en tu cabeza, Nani. Por eso fuiste al hotel. Y no paras de darle vueltas a lo nuestro todo el día. Y por la noche, mientras duermes. Si es que duermes. Yo duermo fatal. Y te enfadas conmigo. Y contigo. Por eso rompes mi foto y vas a ver que otras barbaridades haces más. Vamos a acabar juntas, Nani. Lo sabes también como yo. Aunque he dejado de quererte. No he podido. Lo he sabido. No he podido. 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 ¡Gracias! Ya no estoy enamorada de ti. Necesito a Annie. Igual que ella me necesita a mí. Si para que se dé cuenta tengo que sentarte ese precipicio dos, veinte o veinte mil veces, pues lo voy a hacer. ¿Vale? if you're only with by me You'll be the first we ever came I'm going to die I'm going to die I'm going to die You are going to die I'm going to die I'm going to die Come here I'm going to die No No, 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 no. No, 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 no.